Hola Seba. Hola. ¿Qué es esto? Esto? Pan tostado. Siempre desayuno pan y cereal. ¿Y tú? Para desayunar, me encantan los huevos con salchichas. ¿Todos los días? Más o menos. Uf, ¿en serio? Y siempre bebo un jugo de naranja muy grande. Pues, al mediodía siempre como en la escuela. ¿Te interesa qué comen los niños en distintos países? ¿Ah? Está mi video para la clase de ciencias. ¿Quieres verlo? Por supuesto. Tú siempre tienes cosas interesantes, Valen. ¿Qué comes tú en el almuerzo? Todos los países son diferentes. Todas las escuelas son diferentes. Pero, todos los chicos de todo el mundo comen al mediodía. En unas escuelas hay la cafetería, donde preparan la comida. En otras escuelas, los chicos llevan su almuerzo desde su casa. O, unos chicos compran comida en una tienda. En unos países, los estudiantes van a casa a almorzar. ¿Qué comes tú al mediodía? Él es Andrés. Vive en Bogotá, Colombia. Va a la escuela todos los días de la semana y almuerza en el comedor escolar. Allí, los estudiantes comen arroz, papas, verduras y fruta. En su casa, los fines de semana, su mamá cocina ajíaco. Es una sopa tradicional colombiana. A Andrés le encanta el ajíaco. Milagros vive en Quito, Ecuador. Todos los días, al mediodía, Milagros va a su casa porque su colegio no tiene comedor. Su mamá prepara el almuerzo. Y más o menos, todos los días, prepara un locro quiteño. Una rica sopa de papas, leche, queso y otros ingredientes. A veces hay arroz y frijoles. O, papas fritas y salchichas. La salchipapa es la comida favorita de Milagros. Ella es Valeria y vive en Guadalajara, México. Valeria come quesadillas con jamón o burritos vegetarianos para beber siempre agua de frutas. Martina y Santiago viven en Santander, España, y son amigos. En el almuerzo, comen un bocadillo de jamón. En España, al sándwich lo llaman bocadillo. Es la comida favorita de Santiago. Pero a Martina le gusta la tortilla de patata. A veces, la mamá de Martina prepara bocadillos de tortilla. Martina comparte el bocadillo de tortilla con Santiago. Y así, los dos están contentos. Pedro vive en Buenos Aires, Argentina. En su escuela, no hay comedor. Todos los días, Pedro compra su almuerzo. Le gusta la comida chatarra. Hamburguesas, pizza, y perritos calientes. ¡Qué asco! Le gustan también las galletas. Sobre todo, los alfajores. Le encanta el alfajor de chocolate. Galleta con chocolate. Yo me llamo Valentina. Vivo en Nueva York y soy de Puerto Rico. Todos los días, almuerzo en la cafetería de mi escuela. La comida es nutritiva. Mi comida favorita es los espaguetis con brócoli. En mi casa, me gusta mucho comer alcapujrias. Son de plátanos verdes y fritas. Y yo cocino tembleque, un tipo de pudín de coco. Come bien, come sano, come diferente. Gracias por ver este video. ¡Qué bueno tu video, Valentina! Muy divertido. Una A más en ciencias para ti. Gracias, Eva. Oye, ¿no tienes a Costa Rica en tu video? No, ¿por qué? ¿Qué comemos este verano entonces? ¿Pizza, hamburguesas y perritos calientes? Pizza no. Plátanos, por supuesto. Mmm, me gustan los plátanos. Hay un plato en Costa Rica, el casado. ¡Uh, Valentina! Tú lo sabes todo. Espera. Eso es Seba. Está en Costa Rica. En el almuerzo, le gusta comer el casado. Oh. Hehehe. ¡Eh, eh, eh!